UNICEF capacitó a 3.459 brigadistas en 236 comunidades de la región autónoma de la costa caribe norte y en comunidades de los departamentos de Ginotega, Nueva Segovia y Matagalpa, alcanzando a 54.656 niños y niñas con acciones de nutrición. El primer momento que duró tres meses y que consistió en un diagnóstico rápido de la situación de salud de las niñas y de los niños y además la construcción de manera paralela del protocolo de atención y diagnóstico de la malnutrición y además la guía para la alimentación del lactante y del niño pequeño. Una siguiente fase consistió en crear capacidades en los líderes comunitarios, líderes religiosos y trabajadores comunitarios de la salud que paralelamente al desarrollo de capacidades fueron realizando el diagnóstico de malnutrición utilizando la medición del perímetro brachial medio. Asimismo entregaron kits con micronutrientes y alimentos terapéuticos. El kit que salva vida estuvo integrado por los suministros propios para la atención de la malnutrición como fueron los micronutrientes, el alimento terapéutico listo para el consumo y las cintas MUAC. Pero además de eso, UNICEF dotó de aquel medicamento básico para la atención de las neumonías y las diarreas que ponían en peligro la vida de los niños. Con el fortalecimiento que ellos tienen y con la voluntad y la capacidad que ahora tienen de captar a los niños que están en riesgo puedan ser tratados para evitar la malnutrición en las comunidades. Para Noticias 12, Luisa Centeno.